Cinco minutos fue el tiempo en el que este grupo de dirigentes, los regantes del Maule, se tomaron la ruta Cinco Sur a la altura del puente Maule. Eso bastó para que el taco fuese kilométrico. Advirtieron que solo fue una muestra de lo que podría llegar a pasar si se les arrebata la propiedad de los derechos del agua. Es una muestra nomás, en realidad, aquí si ustedes ven, hay solo vehículos particulares, no hay tractores, no hay maquinaria, pero en el minuto que haya que hacer algo lo vamos a hacer. Le hicimos un llamado, digamos, que después no andes por los campos pidiendo votos y que ellos se den a su región, al desarrollo, digamos, y no a intereses políticos e ideológicos. Preocupados se encuentran los dirigentes de las asociaciones de canales y juntas de vigilancia por la eventual aprobación del proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas. Les quitaría la propiedad de los derechos para dejarlos solo como titulares, lo que a su juicio genera un grave perjuicio para el sector. Por un señor que puede llegar a tu campo, a tu parcelita, y esto afecta a los pequeños parceleros, mucho, y decir, usted no va a ocupar el agua o usted va a ocupar el 50% de su agua. Además, le quieren dejar a los ríos, que históricamente en la última toma se cortan, le quieren dejar un 30% de la vida ecológica, lo cual no se justifica y menos con el tema del cambio climático. Eso significaría que en Chile dejaríamos de cultivar aproximadamente el 30% de nuestra superficie. Dispuestos a todos, es como se encuentran los regantes y agricultores por defender el derecho al agua. Llamaron a los parlamentarios a ser consecuentes y rechazan la modificación que se quiere hacer al Código de Aguas, advirtiendo que las acciones podrían llegar a ser más radicales. ¡Gracias! Gracias.